¿Qué es el concepto de colapsología? Actualmente, desde hace varios meses, hay un concepto que está desarrollándose y del que se habla cada vez más, que es el concepto de colapsología. Es decir, el colapso se va a producir, el colapso del planeta se va a producir, en razón de la acumulación de crisis de la naturaleza, de sequías, de huracanes, de ciclones, de lluvias, como las que acabamos de ver, por ejemplo, en España, en la región de Murcia, o un ciclón como el de las Bermudas, o las sequías como las que ha habido este verano, el recalentamiento donde se han alcanzado temperaturas que no se conocían en la historia meteorológica. Y, por consiguiente, esto hace que tenemos conciencia ahora de que el colapso del planeta es posible. Es decir, que por mucho que tengamos unos estados con recursos militares o de otro nivel, no podrán detener las catástrofes que se van a encadenar. Entonces, por eso hay urgencia. Lo sintomático de esto no solo es la aparición de este concepto, ¿verdad?, de colapsología, sino también la aparición de una adolescente como Greta Thunberg, que es la que está llevando la conciencia de toda una generación nueva, que sí ahora dice, nos estáis robando nuestro futuro, nos vais a dejar un planeta completamente destruido. Es lo que decíamos en el momento de la cumbre de Río. Decíamos, no podemos dejarle a nuestros hijos o a nuestros nietos un planeta en peor estado que lo hemos recibido. Por eso se necesitan políticas sostenibles, ¿verdad?, con respecto a la naturaleza. Bueno, esto es lo que explica, digamos, el título, que no hace más que traducir esto de que ahora, como lo ha dicho recientemente Antonio Gutiérrez en Naciones Unidas, secretario general de Naciones Unidas, ahora ya no es el tiempo de las palabras, ahora es el tiempo de la acción. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los estados? ¿Qué pueden hacer los gobiernos? ¿Qué puede hacer cada ciudadano para cambiar esta situación? Están los climatoescépticos, ¿verdad? Y el más visible de ellos es el presidente Trump de Estados Unidos. También ahora se ha sumado a estos climatoescépticos el presidente Bolsonaro de Brasil, cuya responsabilidad evidentemente es muy importante en la medida en que Brasil, digamos, es el guardián de la Amazonía. Claro, hay la soberanía de Brasil, no se discute, pero Bolsonaro ha prácticamente dejado arder, sino incitado a quemar la Amazonía, una parte de la Amazonía. Entonces tienes los climatoescépticos, pero que son cada día menos numerosos. Y además, aunque entre los científicos también hay climatoescépticos, pero la realidad es tal, que ya no hay que ser un experto para ver que algo está pasando. La gente está viviendo fenómenos como no los ha conocido jamás. Digo la gente común, se da cuenta de que esto no puede ser. Las temperaturas que se han alcanzado este verano en Europa no puede ser. El hecho de que los países nórdicos tengan incendios que son peores que los que puede conocer el Mediterráneo, entonces también nos indica bien que la sequía ahora alcanza niveles muy importantes. El hecho de que veamos con nuestros ojos cómo se derrite el Ártico, cómo se está derritiendo la Antártida, cómo están desapareciendo los glaciares, cómo se secan los ríos. Entonces, digamos que eso no es un informe de un experto. Basta con verlo, basta con vivirlo. A veces, muchas personas lo pagan con su vida, porque quien más mata en el mundo de hoy es el cambio climático, es el peor asesino de nuestro tiempo. Mata más que las enfermedades, mata más que las guerras. El cambio climático mata a millones de personas cada año, por diversas razones. Y además provoca consecuencias políticas muy importantes, porque provoca migraciones, y esto puede ser, por ejemplo, si la desertificación siga aumentando en países como África, como el norte de África, etc., puede mover a millones o decenas de millones de personas que van a ir hacia los lugares donde aún hay agua, donde aún hay comida, y podemos ver cosas apocalípticas de tipo colapso del planeta. Entonces, efectivamente, los discursos son correctos, ¿verdad? Yo diría que, globalmente, los discursos sobre el cambio climático son correctos, excepto los de los climatoescépticos. Lo que ocurre es que, entre el discurso y la acción, evidentemente, hay una distancia aún muy grande. Los gobiernos, aunque hablan de la necesidad de hacer algo, pues muchos gobiernos siguen contaminando y produciendo gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la descarbonización, porque de eso se trata, ¿de qué estamos hablando? De descarbonizar el mundo, es decir, de parar de utilizar el carbón, el petróleo y el gas, que son los elementos carboníferos que producen el CO2, que produce el calentamiento. Entonces, bien, cuando sabemos que aún más del cuarto de la economía, de la energía del mundo, la sigue produciendo el carbón, hoy día, hoy, en el momento en que hablamos, cuando sabemos que 38% de la electricidad del mundo aún la produce el carbón, que hay países como Alemania, por ejemplo, que siguen utilizando centrales de carbón para producir energía, países como Polonia, que organizó la COP hace dos años en Katowice, y sigue utilizando masivamente el carbón como fuente principal de energía, sin hablar de China, donde se inaugura una central de carbón prácticamente cada mes. Entonces, evidentemente, estamos sin hablar también de Estados Unidos, que ha vuelto a ser el principal productor de petróleo del mundo, y en este momento estamos consumiendo más petróleo que nunca en la historia. En este momento se consumen como 100 millones de barriles diarios, 100 millones de barriles diarios de petróleo. Entonces, todo eso está produciendo más efecto invernadero, y desde que empezó la cumbre de Río hasta hoy, la temperatura media ya aumentó de un grado y medio. Y si llega a los dos grados, sabemos que es irreversible, y se trata de impedir que aumente, en términos medios, de dos grados de aquí a 2030, este es uno de los objetivos principales de, digamos, la movilización contra el cambio climático. Bueno, el negacionismo sigue ahí como una especie de complotismo, ¿verdad? Todos los días recibimos en las redes sociales. Hoy, por ejemplo, yo he recibido en mi página de Facebook un documental que pretende demostrar que lo del calentamiento del planeta es un mito inventado por gente que quiere ser pesimista. Es la tesis de Bolsonaro, es la tesis de Trump y de muchos otros, pero cada día sus voces, como lo decía antes, tienen menos eco. Y hoy día, globalmente, hasta, digamos, los órganos más moderados se burlan de Bolsonaro y de Trump. Por ejemplo, por las casualidades de la Organización de Naciones Unidas, ellos hablaron los dos el mismo día en la Asamblea General de Naciones Unidas, hace dos días. Y, si mal no recuerdo, fue el martes pasado, y el martes por la mañana, en hora de América. Y toda la prensa se burló de ellos, evidentemente, porque han tenido una actitud que hoy día no es recibible, sencillamente, no por gente revolucionaria, sino, sencillamente, por personas que tratan de sobrevivir en el planeta, que tratan de preservar la naturaleza, y no tratan de preservarla como estaba hace 100 años, sino tratamos de preservarla como está hoy, y que ya está bastante degradada. Entonces, yo no creo que los climatoescépticos, los negacionistas, tengan hoy más audiencia que antes. Entonces, siguen existiendo, pero lo que estamos viendo es lo contrario, lo que sube con mucha fuerza, bueno, lo veremos mañana, 27 de septiembre, que por ser viernes, es una huelga general climática, y veremos cómo, a través del mundo, centenares de miles de personas, en particular jóvenes, se van a movilizar. Hay una toma de conciencia muy importante, muchos jefes de Estado están movilizándose para ello, hay países que anuncian planes muy ambiciosos para descarbonizar. Ayer se publicó el informe del grupo de expertos sobre el clima, el JEC, ¿y qué dicen ellos? Dicen que, de todas maneras, aunque se hagan medidas que son muy moderadas y muy limitadas, porque no van a ser las que habría que tomar, el clima de aquí a 2030 puede subir de 7 grados, ¿verdad? O de aquí a 2050. Si sube de 7 grados, el mar va a aumentar de 4 metros, y, por consiguiente, la primera consecuencia es el aumento del nivel del mar. Y, porque, mira, al parecer, esta situación se conoció hace como 2 millones de años, dicen los expertos, se conoció hace 2 millones, y hace 2 millones de años el mar estaba 10 metros más alto que lo que está ahora, ¿verdad? Entonces, si esto sigue así, el mar va a estar 10 metros más alto, y entonces ciudades enteras van a desaparecer, en España mismo, evidentemente, y no hablemos de los países isleños, países que son archipiélagos en el Pacífico, en el Mar Índico, y que van a estar completamente recubiertos. Entonces, primero, se hacen obras para crear diques que detengan el mar, se recoge a esa población. ¿Qué país va a coger a un país entero? Aunque no sean muy poblados. Bien, esos son algunos de los problemas que se van a plantear, pero, en particular, esos se van a plantear. Entonces, hay que votar, a nivel internacional, una especie de plan Marshall, de emergencia general, para proteger, en particular, las costas. Un país como Países Bajos, por ejemplo, Holanda, que ya está bajo el nivel del mar, imagínate, sí. Yo creo que, mira, estamos viviendo, y quizá este año ha sido lo que yo llamo el despertar. Es decir, que ahora sí que algo ha pasado entre el verano del año pasado, 2018, y este verano, que ha hecho que, de repente, millones de personas, que antes tenían una actitud o indiferente, o que pensaban que esto del clima era una operación de los partidos ecológicos para ganar votos, se han dado cuenta que algo está pasando de verdad en el mundo, y ahora hay una presión sobre los gobiernos, y los gobiernos están adoptando medidas, cada vez más energías renovables, políticas de protección contra el cambio climático. Cualquier gobierno, prácticamente todos los gobiernos, excepto los más reaccionarios ante este tema, pero si no, la mayoría de los gobiernos están tomando iniciativas. No son suficientes, no son suficientes, obviamente, porque hay que ir más rápido y no tenemos tiempo, porque esto se juega en los dos años siguientes, de aquí a 2020, entonces hay que ir mucho más rápido. Pero bueno, se está tomando conciencia, la presión social va a ser muy importante, y yo creo que de ahí que hoy día, si haces un sondeo, para mucha gente, el principal problema del mundo es el cambio climático, el principal problema del mundo. No es, no sé, las relaciones entre Estados Unidos y China, que evidentemente son importantes, ¿verdad? No es, no sé, la guerra en Oriente Próximo, que obviamente es muy importante. Es el cambio climático, porque el cambio climático amenaza a la humanidad. Es una cosa como de ciencia ficción, ¿verdad? Es decir que, efectivamente, el colapso puede ocurrir. Claro, está ahora la otra tendencia, y si quieres con esto termino, que muchos colapsólogos, ¿verdad?, ya parten del principio fatalista, de que nada va a detener el colapso. Y ya ellos están viviendo y están adaptándose a un mundo sin energía, a un mundo sin Estado, porque los Estados van a colapsar, dicen ellos, a un mundo en el que, efectivamente, habrá que sobrevivir, de alguna manera, pero sobre todo, evidentemente, creando comunidades que se organizan para sobrevivir. Yo pienso que es una visión pesimista, pero el hecho de que exista debe alertarnos sobre, también, el verdadero peligro que implica el no tomar medidas para evitar que el cambio climático se produzca. Hay que cambiar el sistema, no hay que cambiar el clima. No hay que cambiar el clima. No hay que cambiar el clima. Gracias.